Capitán, ¿por qué no nos comenta acerca de esta campaña que se realizó también acá en Negrete para ir a ayuda de los otros compatriotas en Valparaíso que sufrieron por este siniestro que afectó a gran parte de los cerros de Valparaíso? ¿Cómo estuvo esta campaña que se realizó acá en Negrete? Bueno, desde el primer minuto que nosotros fuimos testigos mediante los canales de televisión a nivel nacional y la prensa a través de internet y los contactos, enlaces directos que tenemos con camaradas a nivel de todo el país, fuimos testigos de esta mega catástrofe porque no hay otra manera de poderlo designar o poderlo nombrar. Nos sentimos nosotros motivados con el ánimo de querer ayudar, a no estar a tanta distancia, nuestra primera gana es estar ahí, ayudar como bomberos, pero una vez viendo los resultados y las necesidades que se han visto diariamente con respecto a los resultados y del mega incendio, nos sentimos motivados y así esta compañía inició la campaña al igual que como lo hicimos para el 27 de febrero del 2010 cuando nos fuimos al sector de Lebo, Arauco, Tubul y Chico como compañía y como cuerpo. En esta oportunidad la compañía se sintió la motivación y ya con la experiencia de poder organizar esta colecta y esta campaña para ir en ayuda de nuestros compatriotas. Ha sido duro mirar por los canales de televisión y los contactos que tenemos con gente en Valparaíso y la calamidad que quedó y el sufrimiento de los niños, de los adultos, ancianos, las pérdidas humanas que tuvimos, que lamentablemente nuestros camaradas siguen trabajando en la institución, ellos siguen trabajando directamente en el control de los rebrotes constantes que tiene este mega incendio y nosotros nos motivamos para poder ir en ayuda tanto de nuestros propios camaradas que también tenemos camaradas que sufrieron la pérdida de sus hogares nos sentimos con la motivación para poder ir en ayuda de ellos. La compañía en sí, los muchachos han trabajado arduamente durante estos tres días partimos el día domingo alrededor de las dos de la tarde con esta campaña haciendo llamados tanto por las redes sociales y directamente Facebook, nuestra página de compañía y nos sentimos también con la motivación de salir con harto parlante, nuestra unidad se hizo una campaña por el tiempo y por las necesidades, se hizo una campaña netamente interna por parte nuestra dentro de la comuna. No fuimos a los sectores rurales por el tema de que tenemos que estar prestos ante la necesidad de que ocurriera alguna emergencia, pero sí trabajamos arduamente y aquí están los resultados, como pueden ver los resultados de los muchachos aún siguen trabajando ya mañana miércoles en la mañana a las 8 y media de la mañana se desembarca toda nuestra ayuda que es ayuda comunitaria, nosotros seguimos solamente de punto de enlace, punto de encuentro y organizador de esta campaña, agradecemos altamente a la comunidad que se sintió motivada y también preocupada por las necesidades de nuestros compatriotas en Valparaíso así que el agradecimiento es tanto para la gente que está trabajando aquí en este momento nuestra gente, nuestro voluntario, pero también para la gente que nos cooperó para la gente que se sintió tocada, que se sintió afectada indirectamente pero Negrete es solidario, Negrete no es la primera vez que se realizan este tipo de campañas y afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta por parte de nuestra comunidad y agradecemos infinitamente a cada uno de ellos, nosotros vamos a seguir trabajando vamos a seguir con distintas campañas a nivel provincial por parte de bomberos ahora en adelante para ir en ayuda de nuestros camaradas, de nuestros bomberos que se han visto afectados en Valparaíso, ahora dejamos abiertas aún así las puertas del cuartel para que si la gente que no vino a cooperar en una primera instancia pueda seguir haciéndolo nosotros buscaremos los canales correspondientes para canalizar esta ayuda que nos llegue posterior a este embarque, que mañana el embarque sale a las 8 y media se va a todo a canalizar hacia el regimiento número 17 reforzado de Los Ángeles y desde ahí con ayuda de transportistas privados se va a realizar el traslado de nuestra ayuda y así también de toda la provincia de la Bío Bío